¿Cómo voy? Pepe, ¿cómo va la goza hoy, eh? Pepe, ahí el Pepe Ahí el Pepe ¿Cómo estamos hoy? Te veo muy apagado, eh A ver, háblame la boquita Tío, te he hecho la boquita Pero abramela Un saludo a la cámara, Pepe Hola Hola, me llamo Pepe Me llamo Nuca, entonces Bueno, te voy a dejar en remojo porque veo que está un poco Uy, tía, tiene bochilla aquí, eh Es que te debe guardar ahí Hay noches de pasión Con el Pedro A ver el Pedro Pedro, mira a tu mujer Pedro, solo Rueda tú la cámara que te veo más despacito Hola, hola, yo me llamo Pedro Eh Soy un yonki Venga, te voy a dejar aquí en remojo porque te veo un poco apagado Uy, tía, loco mío